Una nueva crisis de misiles cubanos por las nuevas armas nucleares tácticas de Rusia y Estados Unidos. En Gran Bretaña temen un conflicto que será varias veces más peligroso que la famosa crisis de los misiles cubanos. La razón de esto son las nuevas armas nucleares tácticas que poseen Rusia y Estados Unidos. Daily Express escribió sobre la próxima amenaza de la Tercera Guerra Mundial. Los analistas de la edición británica se refieren a las advertencias expresadas recientemente por el presidente del Comité Especial de la Cámara de los Comunes del Reino Unido sobre temas de defensa, Tobias Seywald. Advirtió que el mundo está al borde de una situación nuclear extremadamente peligrosa y también recordó las terribles lecciones de la historia del siglo XX. En particular, el político británico dijo, la crisis de los misiles cubanos podría estallar nuevamente, pero las consecuencias serán mucho más graves. Los observadores del Daily Express dicen que es hora de abrir el libro de historia y releer las páginas de la fallida misión militar en Bahía Cochinos en la costa suroeste de Cuba en abril de 1961. Esta operación, dirigida contra Fidel Castro, fue financiada y controlada en secreto por el gobierno estadounidense, dijo. El desembarco se produjo en el momento álgido de la Guerra Fría, y el fracaso de esta operación provocó serios cambios en las relaciones internacionales entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética, señalan los autores del artículo. La derrota solo fortaleció el papel de Castro como héroe nacional y fortaleció los lazos entre la URSS y Cuba. Luego, todo esto desembocó en la crisis de los misiles cubanos en 1962. Los analistas británicos señalan que las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron un máximo histórico durante el enfrentamiento de 13 días, que la mayoría de los historiadores creen que ha puesto al mundo en riesgo de una catástrofe nuclear. Tobias Elwood confía en que esto vuelva a suceder pronto. No sabemos qué pasará después, pero creo que esto es peor que la Guerra Fría, cita el Daily Express al político británico. Pero una situación que amenaza con un peligro aún más serio hoy es el posible uso de armas nucleares tácticas, que nosotros, Gran Bretaña, no tenemos. Según Elwood, se trata de armas nucleares de bajo rendimiento que son capaces de lanzar ataques precisos. Por ejemplo, pueden destruir un cuartel general o un cuartel militar. No existe tal munición en el arsenal del Reino Unido, aunque Gran Bretaña ha sido una potencia nuclear desde 1952. Sin embargo, Elwood cree que el Reino Unido tendrá las manos atadas si otro estado usa armas nucleares tácticas pequeñas. Por ejemplo, si esa munición se usa en Europa del Este y desactiva los tanques británicos durante las maniobras, Londres no tendrá nada que cubrir. No tomarán represalias con nuestras ojivas nucleares diseñadas para destruir ciudades enteras. Esa no será una respuesta proporcionada, citó Elwood a los comentaristas. Según Elwood, esta es una seria amenaza que el Reino Unido debería considerar. En primer lugar, vale la pena prestar atención a las mayores potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, que están modernizando su potencial nuclear para mejorar su política de disuadir a los oponentes. Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 230 bombas nucleares, dicen los analistas británicos. Sin embargo, Rusia tiene el arsenal nuclear más grande. Según algunos informes, Moscú tiene a su disposición de 3 a 6 mil armas nucleares tácticas. Predicen una guerra en el Mar Negro entre Rusia y Estados Unidos debido a los drones estadounidenses. La nueva presidenta de Moldavia, Maya Sandu, abandonó el rumbo del desarrollo de las relaciones con Rusia, al que se adhirió su antecesor Igor Dodon, y de hecho acordó entregar a su país bajo la falda de Estados Unidos. Ahora debería esperar una nueva escalada del conflicto en la región del Mar Negro. Esta opinión fue expresada por el experto militar ruso del periódico Komsomolskaya Pravda, Víctor Varanevs. En los primeros días de 2021, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó drones multipropósito MQ-9 Reaper y unas 90 tropas en la base aérea rumana en Campia, Turcia. Estarán subordinados a la base de aviano en Italia. El comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no especificó la duración de la estadía de las tropas estadounidenses en Europa del Este. Más tarde, los medios de comunicación dieron a conocer información de que Estados Unidos planeaba crear varios de esos centros en un futuro próximo, en particular en Ucania y Moldavia. La razón de esto es la campaña más que exitosa que utilizó vehículos aéreos no tripulados durante el reciente conflicto de Nagorno-Karabaj, y ahora, según los expertos, Washington se está preparando para usar drones de ataque en Rumanía para nuevas provocaciones en la región. Por ejemplo, el experto militar del periódico Komsomorskaya Pravda, Víctor Varanevs, no excluye una repetición del escenario de Karabaj no sólo en Moldavia, sino también en otros países de la región del Mar Negro. Por supuesto, no se colocaron juguetes, sino armas de reconocimiento y de ataque. Y lo colocaron por un motivo para que los rumanos caminen y admiren. Estos son instrumentos militares. No sólo dicen que se pueden usar en el territorio de Moldavia y Ucrania. Hoy podemos decir que estos drones se utilizarán activamente primero para trabajos de reconocimiento sobre el Mar Negro. Naturalmente, sobrevolarán la frontera aérea con Rusia. Los derribaremos con aviones y, si es necesario, helicópteros y barcos, tenemos esas herramientas, dijo el experto militar. Víctor Varanevs confía en que tal despliegue de drones habla de las próximas misiones aéreas provocadoras, que de una forma u otra conducirán a un enfrentamiento con las tropas rusas, que ya serán utilizadas por Estados Unidos como pretexto para un conflicto armado en toda regla. Después de que se ordenó al ejército ruso que reaccionara con dureza a los provocativos vuelos de reconocimiento de Estados Unidos y otros países de la OTAN, los estadounidenses calmaron su ardor. En realidad, no solo recibieron la fuerza aérea, sino que también a la flota se le dio la orden de comportarse con más cuidado con los rusos. Y así, en lugar de interrumpirnos con cazas y bombarderos estratégicos, están cambiando sus instrumentos por drones para continuar con sus actividades de reconocimiento, pero sin la ayuda de grandes máquinas. Ahora han traído esta bandada de mosquitos y, por supuesto, lo probarán, señaló el experto militar. El coronel no descarta que se utilicen drones estadounidenses en la organización de operaciones militares en Ucrania y Moldavia. Pero, antes que nada, el interés del Pentágono se dirige hacia Rusia. Los drones estadounidenses ya están en el territorio de Ucrania y están trabajando en interés tanto del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania como de los intereses del Pentágono. No excluyó que pronto y justo en el territorio de Moldavia, van a aparecer estadounidenses, sobre todo porque allí se han mudado la presidenta, que, en general, accedió a entregar su país bajo la falda de Estados Unidos, dijo el experto. El observador militar cree que en este caso Rusia necesita sacar conclusiones y Moscú ya lo está haciendo. Ahora estamos desarrollando un juego completo de medidas de solitario que nos permitirá lidiar con los drones de manera efectiva. No revelaré mis cartas, pero diré que Rusia ha sacado serias conclusiones al usar drones en Karabaj. Y ahora el desarrollo de medidas y medios para combatir los vehículos aéreos no tripulados, sean los que sean, turcos, estadounidenses, ucranianos, es nuestra tarea número uno. Y esta tarea se está resolviendo, dijo Víctor Varanevs. El experto calificó la aparición de militares estadounidenses y varias decenas de drones en Rumanía como un mal presagio. Según él, esto sugiere que la OTAN seguirá presionando en el Mar Negro, en Transnistria y, por supuesto, desde Ucrania. Estaremos listos para esto. A pesar de que el presidente de Estados Unidos ha cambiado, existe un ritual. Sea lo que sea el presidente de Estados Unidos, Obama, Trump, Biden, la política de Washington hacia Rusia no cambia. No deberíamos hacernos ilusiones, es suficiente. Ya bebimos champán para Trump, con la esperanza de que fuéramos amigos. Rusia tiene dos aliados confiables que nunca fallarán, son el ejército y la marina. Estas fueron palabras sobresalientes, deben recordarse para toda la vida. Nos prepararemos para futuros desarrollos, incluido, por supuesto, este factor rumano, resumió el experto militar ruso. El sistema de cooperativismo en Rúgpo.